Dice si, vaya, si, si A luz de lladita también Sabes, nunca te podré olvidar Hoy quisiera navegar por tu cuerpo Y saborear la dulzura de tus besos Sabes, es tu culpa corazón Entraste en mi habitación, me miraste con pasión Y prendiste mis deseos De quererte enamorar, de expresarte todo lo que siento Poderte acariciar, de abrazarte con mi cuerpo ardiendo Y así poderte amar, hasta saciar lo que siento aquí dentro Y en ti amanecer como dos cuerpos saciados de amor Oye mami, ven a mí, yo te puedo hacer feliz De mi prueba, de mis labios, no te vas a arrepender Que provocas hasta el fin, que me voy a hacer sin ti Ven a la regla, no te vayas, que quiero tenerte a ti Eres un encanto de mujer ¿Cómo puedes entender mi necesidad de amar, de adorarte y de querer? Eres, eres predilecta en el amor Te entregas a la pasión y cuando estoy a tu lado me entregas tu corazón Y quererte enamorar, de expresarte todo lo que siento Poderte acariciar, de abrazarte con mi cuerpo ardiendo Y así poderte amar, hasta saciar lo que siento aquí dentro Y en ti amanecer como dos cuerpos saciados de amor Oye mami, ven a mí, yo te puedo hacer feliz De mi prueba, de mis labios, no te vas a arrepender Que provocas hasta el fin, que me voy a hacer sin ti Ven a la regla, no te vayas, que quiero tenerte a ti ¡Epa!